de hoy, pero hay que comenzarla. Es una clase muy interesante, se llama Infecciones del aparato genital femenino. Vamos a hablar sobre la vaginitis y la vaginosis como enfermedades que se producen por la deficiencia higiénica personal. Sin embargo, sí aclaro que no se van a producir únicamente porque de verdad exista una deficiencia higiénica. La verdad es que estas enfermedades son multifactoriales y sí, uno de sus factores es la falta de aseo personal o el aseo inadecuado personal, pero vuelvo a recalcar, no es que estas enfermedades se produzcan únicamente en personas con deficiencias higiénicas porque no es cierto. Bueno, entonces primero aclarar que vaginitis y vaginosis no son lo mismo. Vaginosis se refiere a la infección de la vagina a consecuencia de organismos bacterianos. Vaginitis es todo proceso inflamatorio de la vagina. Ahora bien, la inflamación se puede dar tanto por un proceso traumático como un golpe, se puede dar por un proceso alérgico, se puede dar por un proceso infeccioso. Entonces, en las infecciones va a haber inflamación, pero no toda inflamación va a ser una infección. Eso hay que tenerlo en cuenta. Antes de comenzar, es de ver las condiciones en las que se encuentra la vagina. En la vagina existe un ecosistema y esto está en relación a que existe un gran número de microorganismos que forman parte de lo que se llamará microbiota. Esta microbiota está formada no únicamente por bacterias, sino que también hay hongos, hay parásitos y posiblemente habrán virus también, pero eso lo desconocemos. Lo que sí conocemos bien es que la microbiota estará formada por bacterias principalmente. ¿Ok? Entonces, las bacterias que colonizan la vagina son distintas al resto del cuerpo. Vamos a ver aquí entonces que vamos a encontrar unos vacilos gran positivos y predominantemente las bacterias que se van a encontrar a este nivel van a ser gran positivos. Esa es una forma de clasificación de las bacterias muy generales en cuanto a su pared celular, si son gran positivos o si son gran negativas. Entonces, pero lo que quiero que ustedes rescaten hoy es de que la vagina está compuesta por un gran número de bacterias que son normales, pero que si este ecosistema, si este equilibrio de microorganismos que existe ahí se ve alterado por una razón, entonces se va a producir una infección. Y esto es porque nuestra microbiota, que está no solo en la vagina, está en todo nuestro cuerpo, constituye una forma microbiológica de defensa contra otros microorganismos ajenos a nosotros. Por ejemplo, en la piel nosotros tenemos microorganismos que viven de los productos que nosotros liberamos de nuestra piel, pero que son normales y es más, nos protegen. Aquí sí que existe una analogía entre, por ejemplo, estos grupos delictivos que supuestamente no permiten que gente de otra zona llegue a su zona. Bueno, pues lo mismo hacen en este caso las bacterias, evitando de que otras bacterias lleguen a querer colonizar esa parte del cuerpo en donde se encuentran, porque ellas son las que viven ahí. Entonces, se da esta lucha entre, por ejemplo, bacteria contra bacteria para evitar que estas bacterias ajenas puedan establecerse en este espacio que es colonizado por las originales. Entonces, pero cuando cuando se llevan a cabo ciertos elementos que ya vamos a ver después, vamos a poder alterar esta microbiota. Entonces, cuando nosotros alteramos la microbiota, nosotros permitimos que bacterias externas puedan entonces causar una problemática. Por otro lado, como mencionaba, hay un equilibrio muy delgado en el aspecto de la microbiota. Porque una microbiota es normal, por ejemplo, en X o Y región. Pero si esta cursa o se dirige o llega accidentalmente a otra zona del cuerpo, donde no está habitualmente, entonces sí se va a producir una infección. Y en el caso de la microbiota vaginal, lo vemos cuando, por ejemplo, microbiota intestinal pasa hacia la cavidad vaginal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la niña o la mujer se limpia de manera inadecuada, se limpia de manera inadecuada, arrastrando bacterias desde la zona perianal hacia la zona vulvar. Y entonces, teniendo las bacterias acceso a la zona vulvar, poder penetrar y entonces poder generar la infección vaginal. Entonces, estas bacterias constituyen normalidad o flora o microbiota normal a nivel intestinal. Pero están en una zona en donde no deberían estar y entonces van a generar infección. ¿Por qué? Bueno, porque son ajenas a ese sitio y porque entonces posiblemente para que hayan colonizado es porque han tenido la capacidad de superar a las bacterias que sí son de esa región. Entonces, se ha perdido el equilibrio. Entonces, se va a producir la infección. La microbiota de la mujer vaginal cambia conforme se encuentra en su ciclo de vida. En la recién nacida vamos a encontrar lactobacilos aerobios. Estos se van a encontrar solo por un tiempo muy corto porque han entrado o han colonizado la vagina de la niña a partir de las bacterias procedentes de la vagina de la madre. Entonces, pero a estas bacterias que pasaron a la niña en el momento del parto, pero al estar en condiciones que no son en las que ellas se desarrollan, van a desaparecer sin ningún problema. En la fase prepuberal, vamos a tener una predominancia por estafilococos estreptococos, que son coco crán positivos, que esto pues solo lo vamos a ver en esta etapa. Y vacilos. Los vacilos son lo típico, la morfología bacteriana típica que sí esperamos ver en la vagina de la mujer. Ahora, el de mayor interés para nosotros va a ser este, el de la etapa de la pubertad o de ya una mujer sexualmente activa. Entonces, vamos a tener los lactobacilos o los vacilos de Doerline que van a ser vacilos gran positivos y son los que hemos estado hablando. Son estas bacterias las que sí son territoriales, sí son las propias de la vagina y van a proteger para que no lleguen otras bacterias y pretendan colonizar y causar la infección. Entonces, pero ¿qué pasa cuando quienes nos cuidan disminuyen? Disminuyen por las razones que vamos a ver después. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quedamos a expensas, quedamos expuestos a que entonces vacilos o bacterias externas puedan entonces sí causar una infección. Y eso es lo que va a pasar cuando vamos a ver ciertas acciones que se llevan a cabo o que lleva a cabo la mujer y que entonces da lugar a que estas bacterias disminuyan y entonces a que las bacterias ajenas o patógenas puedan causar entonces la infección vaginal. Cándida es el hongo, es el género del hongo levaduriforme más predominante como microbiota fúngica del cuerpo. Es la más común que nosotros encontramos. Existen muchas especies de cándida. La más común es cándida albicans. Ahora, cándida al constituir parte de la microbiota fúngica, o sea, ya les dije la microbiota no está solo formada por bacterias, sino que también hay hongo, hay parásitos, y ser microbiota se refiere a que pues son organismos normales en esa zona. Ahora, el problema también va a ser cuando se den ciertos factores o elementos que den lugar a que cándida se pueda multiplicar. Y vuelvo a recalcar, aquí el problema va a ser la constitución de un equilibrio entre lo que es considerado normal y cuando estas bacterias que son comensales se conviertan en patógenos. Ya es esa delgada línea entre lo que puede pasar y hacer que estas bacterias o estos hongos que son comensales, es decir, que son normales, que no son patógenos, entonces sí se puedan hacer del lado de los patógenos y entonces sí puedan causar enfermedad. Eso es lo que ocurre con cándida, es un hongo normal, pero que si se dan ciertas situaciones o ciertos elementos, entonces sí va a dar, va a haber la posibilidad de que entonces en lugar de ser positiva, sea negativa para la vagina de la mujer. Y en este caso, en la posmenopausia, si ustedes se fijan, lo que vuelve a aparecer es la misma microbiota que se tenía antes de la etapa de la pubertad, en la prepuberal. Son los mismos cocos y vacilos los que volvemos a ver. Ahora, esta presencia de estas bacterias y estos hongos está determinado precisamente pues por las condiciones. Es decir, una de las condiciones muy importantes en esto que estamos platicando ahorita va a ser el pH. Entonces, el pH, ustedes saben, es el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Se refiere a la concentración de iones hidrógeno u oxidrilo. Entonces, el pH va cambiando también según el ciclo de vida. Y esto, entonces, no sé por qué, no sé por qué acá a rato estoy dándoles que entren personas. Como que se están saliendo. Bueno, en cuanto al pH, el pH de la vagina de la mujer va cambiando conforme su ciclo de vida. Ahora, este pH está en relación directa con la composición de las bacterias. Entonces, cuando vemos una alteración en el pH, hay una alteración en las bacterias y viceversa. Hay una relación directamente proporcional entre alteraciones o modificaciones del pH vaginal y la constitución de la microbiota. ¿Ok? Entonces, vemos que en una niña, es decir, antes de la pubertad, el pH va de 6,8 a 7,2. Es un pH básicamente neutro, tirándole un poquito a, en este caso, ácido. ¿Ok? Vaya. Lo mismo vemos después en la menopausia, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Las bacterias cambian, vuelven a ser prácticamente las mismas que cuando no se había menstruado. Ahora, ya en una mujer, el pH vaginal anda entre 4 a 5. ¿Ok? Entonces, este pH es en el que vamos a encontrar a los lactobacilos de Dotherney, o sea, la bacteria normal que debe de estar en la vagina de la mujer. Cuando veamos entonces alteración, más adelante lo vamos a ver, alteración de esto, vamos a entender que va a haber una alteración de las bacterias. ¿Ok? Estas serían las condiciones normales en las que nosotros esperaríamos se encuentren las condiciones en la vagina de la mujer. Esperamos que tenga un flujo ligero, más que blanco, cristalino y adherente. Es decir, puntuoso, pegajoso. Que el pH vaya pues de 4 a 4.5, 5, es lo normal. Que no tenga un olor. ¿Ya? Ya después, esto es lo normal porque después vamos a ver las alteraciones. En la microscopía, pues al tomar un poco este flujo y al ponerlo en una lámina por tu objeto y observarlo en microscopio, pues lo que nosotros esperamos observar es más de una célula epitelial, o sea, la célula que se descama normalmente de la mujer, más de una de estas células por cada polimorfo nuclear. Es decir, por ejemplo, esperamos ver un polimorfo nuclear y ver unas 2, 3 células de descamación. ¿Ya? Células epiteliales. Y esperamos ver bacillocran positivos, que son pues las bacterias que viven ahí. Son los lactobacillus o bacillus de Doderley. Eso sería completamente normal. Ver 3, 4 células epiteliales, un polimorfo nuclear o dos polimorfo nuclear. Y ver bacillocran positivos. Una vagina completamente normal en su secreción, en su flujo vaginal. Ok. Esto es solo recordar un poquito de la anatomía para después poder identificar las estructuras que hablamos. La parte externa está constituida por la vulva. Vagina se llama el conducto que sigue después de la vulva. ¿Ya? Es una cavidad. Entiendan, cavidad siempre, toda parte de nuestro cuerpo, que es hueco, es una cavidad. ¿Ya? Por ejemplo, cavidad abdominal. ¿Ya? Cavidad torácica, cavidad craneal, etcétera, etcétera. Bien, entonces, es una cavidad. Está rodeada por una musculatura. Hasta aquí es donde entra el pene. ¿Ok? Porque después lo que sigue es el cérvix. ¿Ya? Aquí en el cérvix hay un pequeño agujerito que es por donde entraría el espermatozoide. Esto es cuello del útero. ¿Ya? O cuello del cérvix. En este caso es exocérvix. Esta se llama endocérvix. Y esto que ustedes ven acá. Esto es útero. Esto es endometrio. Entonces, cuando un ovario, por ejemplo, esto es uno, una, un mes, uno, un mes, uno, un mes. Entonces, quiero que se quite eso. Bueno. Por ejemplo, este mes le tocó este ovario. Yo no sé por qué. No sé si es que se están saliendo o qué. Voy a dejar por acá para que no estorbe. Aquí, por ejemplo, este mes le tocó este ovario. Libera su óvulo. Entra a la trompa de falopio. Si en ese mes, por ejemplo, entró un espermatozoide viable para fecundar, porque tiene que tener ciertas características, entra por el agujero del cérvix. La fecundación se va a llevar a cabo en una de las trompas de falopio, en la trompa de falopio que en ese mes liberó óvulo. Una vez se da, entonces, la fecundación a ese nivel, es cuando va a iniciar la migración de ese ovocito, ahora llamado ovocito, cuando el óvulo se fecunda con un esperma. Y se va a venir y se va a implantar aquí en la pared del útero. Se va a implantar en el endometrio. Biológicamente, el embarazo comienza en el momento de la implantación, no en el momento de la fecundación. Eso es lo que dice biológicamente. Lepina establece que es desde el momento de la fecundación, lo que quiere decir que se daría desde el momento que se une el esperma con el óvulo a nivel de la trompa de falopio. Aunque biológicamente todavía no hay embarazo, porque el embarazo en biología se entiende desde el momento de la implantación, en este caso del blastocisto. ¿Ok? Bueno. Estas son, entonces, las estructuras que vamos a tener en cuenta para esta clase. Bueno, vamos a mencionar que para el caso de la vaginitis y la vaginosis, los signos y síntomas van a ser los mismos. O sea, desde la parte clínica, desde la parte sintomática, no se puede saber si es vaginitis o es vaginosis lo que se está padeciendo. Se va a necesitar siempre del estudio del laboratorio en cuanto a microbiología para poder definir si esto es una vaginitis o es una vaginosis. Y si es una vaginitis, ¿quién es el agente etiológico? Y si es una vaginosis, ¿quién es la bacteria? ¿Ya? Ok. Entonces, vuelvo a aclarar lo que dije al principio. La vaginosis es la vaginitis causada por bacterias. La vaginitis es la inflamación o infección de la vagina. Pero entonces vamos a dejar el término de vaginitis cuando sea por un proceso alérgico, cuando sea por un proceso traumático, cuando sea por un hongo o cuando sea por un parásito. Y dejar el término de vaginosis solo para cuando sea la vaginitis causada por una bacteria. Entonces, estos conceptos o estos signos y síntomas se van a presentar tanto en la vaginitis como en la vaginosis. Yo, con solo saber los signos y síntomas, no puedo decirle a ese paciente quién le está causando la vaginitis o la vaginosis. No se puede saber. Se necesita mandar a estudio microbiológico para que el laboratorio me diga, es una bacteria, qué bacteria es, o es un parásito, qué parásito es, o es un hongo, qué hongo es, o no es microbiológico, o sea, no es una infección. Es un proceso alérgico o es un traumatismo lo que ha producido esa inflamación de la vagina. La disuria se refiere a el dolor o la molestia a la hora de orinar. La poliacuria se refiere a que el... Poliacuria... Ay, ahorita se me ha ido ese término. Plurito vulvar se refiere a el escosor o picazón a la hora de... Bueno, el picor o escosor. Le está habiendo dispareunia. Dispareunia es la molestia a la hora de tener penetración o de tener relaciones exocoitales. La leucuria se refiere a la liberación de secreción purulenta formada por pus, que quiere decir leucocitos muertos. La poliacuria se refiere a ir de manera constante al baño, o sea, tener múltiples micciones, ir frecuentemente al baño, ir 3, 4, 5, 6 veces al baño. Eso es poliacuria, disuria, la molestia a la hora de orinar. Prurito vulvar, picazón o escosor en la vulva. Dispareunia, el dolor o la incomodidad a la hora de la penetración. Y la leucuria, la presencia de la secreción blanquecina, es decir, formada por pus. Bueno, llevo 26 minutos y es en este momento... Gracias. 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 Gracias.